Hola ingresantes, somos Franja Morada. Una agrupación estudiantil que está presente en todas las universidades públicas del país de hace más de 50 años. Queremos darte la bienvenida a la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Se aproxima una etapa con nuevas experiencias. Por eso desde Franja Morada estamos para acompañarte durante todo tu trayecto universitario. Por eso organizamos estas actividades para vos. Grupos de estudio y clases de consulta, visitas a medios, jornadas recreativas, cursos y charlas académicas, viajes y muchas actividades más. Tras dos años de virtualidad por la pandemia, esperamos poder conocernos y compartir en las aulas la nueva normalidad, combinando la cursada presencial y virtual y garantizando la educación pública para todos y todas. Somos Franja Morada Comunicación. Desde casa y desde la Facu, acompañándote desde el primer día.